Ganarle a River en la primera fecha parece una costumbre últimamente para Banfield. Y en eso mucho tuvo que ver Walter Erbiti, el talentoso cerebro futbolístico del último campeón del fútbol argentino. En la antesala del choque entre Argentinos Juniors, el mediocampista analiza el primer paso que dio su equipo en el torneo clausura. River es un equipo grande, siempre viste, siempre te da un plus. Pero nosotros sobre todo queríamos ganar para demostrar que seguimos con ganas de crecer, con ganas de lograr cosas importantes y no que lo que había pasado el torneo pasado fue casualidad. ¿Es posible revalidar el título? Vamos a ver cómo va el torneo. Este campeonato tenemos también la Copa Libertador y quizás eso complica un poco las cosas. Si no, Banfield tiene un gran plantel con jugadores de cualidades importantes y sí puede luchar el campeonato. Lo que pasa es que tenemos dos torneos, se hace mucho más difícil, mucho más partidos. Así que va a haber que prepararse bien como lo estamos haciendo y tratar de hacer las cosas bien adentro del cancho. Erbiti explica cómo conviven con la presión de ser uno de los candidatos debido a la solidez mostrada en los últimos tiempos. La presión de uno de demostrar siempre la tenemos los jugadores. Convivimos con la presión de tener que ganar, de hacer bien las cosas, de crecer. Es algo que lo traemos con nosotros y está en el día a día, no es algo extra. Uno cuando anda por un buen camino está feliz y lo quiere mantener. Es lo que estamos haciendo nosotros hoy, tratar de luchar para seguir estando en la senda de triunfos y que el equipo no caiga.